Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que hace bastante que no sacamos, vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará esta persona especial por la cual tenemos en mente esta lectura. Hola, vamos a preguntarle también al Tarot tus energías, voy a sacar una carta Kaya también para cada opción, quédate con la opción que vos quieras elegir, escucho las tres también, está buenísimo, vas a tener data, como siempre digo, es una lectura general, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Ya tenemos las tres opciones, podemos poner algún elemento también para que conectes y utilices tu intuición. La primera opción voy a usar el deck de las magas, que está muy bueno y vamos a tener la opción de Nefertiti. Ay, Nefertiti la extrañaba. La segunda opción tenemos el deck Oshosen, vamos a usar Flor de Loto, que me regaló mi amiga Astrid. Y la tercera opción, vamos a usar el tarot viceversa y usamos esta estrella azul. Muy bien. Sacamos una caja para cada opción y ya empezá a elegir. Bien, vamos con la otra. Perfecto. Bueno, acá tienen las tres opciones. Uno, dos, tres. Nefer, Flor de Loto, Estrella Azul, el deck más Oshosen y tienen el viceversa. Vamos a empezar. Opción número uno, Nefertiti. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Primero voy a leer un consejo de la caja. Ok. Perfecto, vamos con Nefer. Opción número uno, reconocer. Bueno, ¿qué dice? Tiempo de crecimiento real. Buenísimo. Mirá hacia adentro, siempre adentro. Posees dones y sabiduría que reconocer y utilizar. Eres un ser medicina. Cuando crees y confías en ti mismo, puedes ser fuente de felicidad, sanación y expansión. Cuando te dejas ser, si no crees en ti, nadie lo hará y dependerá siempre de la aprobación de afuera. Super power, lo tomo para mí. Dejamos la opción número uno, reconocer de la caja. Vamos a sacar las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Bien, bueno, como dije antes, esto es un interactivo para mayores de edad. Es general. Si querés algo privado, en la descripción del video tenés el WhatsApp del Centro Holístico Supernova. Ahí también podés consultar sobre las terapias alternativas, lecturas de tarot privadas, cursos de tarot. Ya somos una banda y la verdad que bueno, estoy re contenta porque se arman unos grupos espectaculares. Dejamos hasta acá, vamos a aportar, opción número uno, deck de las más. Muy bien, ¿qué siente? Muy bien, ¿qué siente? Volvemos, volvemos, un F, un toque, ahí estamos. ¿Y qué hará? Bueno, para mi curso tarot, pongan pausa ahora porque voy a explicar algo y está buenísimo que lo veamos acá. Y bueno, si no estás en el curso, de paso aprendés un poco. A ver, vamos a empezar con el área de qué siente, qué piensa y qué hará, ¿sí? Ya saben también que esta lectura la hago de manera privada y así está buenísimo porque es algo personalizado, ¿sí? Cualquier cosa me escriban a mi email, a mi WhatsApp, no sé, tienen Instagram, Facebook, tengo fanpage. Bueno, ya saben, siempre lo digo, igualmente en la descripción está todo. Igualmente, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, en YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También tenés Instagram para más data, Supernova y un bajo tarot. En fin, ahí vas a poder encontrar, ¿sí? Toda la info y todo lo que voy subiendo a diario. Bueno, también te invito a mi grupo privado de Facebook que se llama Energía Supernova. Somos ya más de mil y está buenísimo. No es un grupo de tarot, es un grupo esotérico, así que te invito. Vamos a empezar. Primera opción, número uno. ¿Qué siente? Bueno, a ver, acá hay muchos sentimientos. Eso me queda súper claro, me salen una banda de copas. Ya saben que las copas en el tarot son los sentimientos, las emociones, la emotividad, el amor, en fin. Pero también hay sentimientos de tristeza. Acá hay mucha tristeza en esta opción, ¿sí? Yo creo que es una persona que en este momento siente como que se le fueron las cosas de las manos, ¿sí? Como que no sé qué hacer. Esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Qué siente? No sabe qué hacer. Pero no es que no sabe qué hacer porque no sabe lo que siente, porque se ve que claramente tiene una banda de sentimientos hacia vos. Me sale como la primera carta de la emperatriz y es un arcano mayor que habla mucho sobre la admiración que esta persona tiene hacia vos. O como le cerrás por todos los ángulos. Le cerrás como amiga, le cerrás como amante, le cerrás como mujer, como hombre, como compañero, compañera, como todo. ¿Sí? Como la combi completa sería. Pero acá me habla mucho sobre, bueno, una intransigencia, una situación que no se valoró o, bueno, en fin. Pudo haber una traición o una situación de infidelidad tranquilamente, pero, bueno, es como la etapa de la tristeza, de sentir que esta persona ya no está, ¿sí? O sea, si estás aplicando el contacto cero, no aflojes, mandale con ese contacto cero porque creo que acá es primordial para esta opción, ¿sí? En fin, esta persona realmente tiene muchas ganas de avanzar sentimentalmente hacia vos. Y también me habla mucho de la invadurez de la situación. Creo que es como que las cosas se hicieron de manera muy rápida o se idealizó la relación también, ¿sí? Es una opción como muy de una relación nueva, te podría decir. La opción número uno, ¿bien? También, bueno, al acordarme de esta carta, lo que voy a meter de mi parte para esta lectura es que te enfoques más en tus proyectos personales. Que trates de buscar pasiones, que trates de buscar, no sé, bueno, esto, por ejemplo, lo que hago yo, es algo que empezó así como, en fin, un hobby y, bueno, se volvió algo profesional. Pero buscá dentro tuyo tus proyectos y sos medicina, dice acá. Eso es lo que más me quedó porque medicina es cuando aparece una persona medicina a tu vida. O sea, recibila con los brazos abiertos porque claramente llega para enseñarte, para sanarte, para que liberes cosas del pasado y abras un nuevo camino en tu vida. Así que, atenti. ¿Qué me dicen cuanto a los pensamientos? Bueno, esta persona claramente no le está pasando nada bien, está re atormentada, viviendo estrés. Y yo creo que está muy relacionado a sentirse como bloqueado, bloqueada de no poder acercarse a vos. En cuanto a la acción que hará, acá me sale una reconciliación de acá a la china, eso es lo que quería que vean en el grupo de tarot. Porque el haz de copas significa el inicio de una relación, ¿sí? Pero una relación basada en los sentimientos, en el amor, en el enamoramiento. Y después va a salir cuatro de bastos que claramente no puede ser más ideal. Es una carta de reconciliación, es una carta de una pareja que abre una nueva puerta, un nuevo camino, cierra el ciclo pasado y logra empezar algo nuevo de raíz, sin ningún tipo de, no sé, reprocha hacia algo que pasó, o sea, es como que evolucionaron por las ganas que tienen de estar juntos. Una cosa así me dicen las cartas. Ah, re lindo, muy lindo. Así que, bueno, opción número uno es una lectura muy linda. Te deseo lo mejor si elegiste esta opción. Vamos con la número dos. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Bueno, mientras sigo acomodando las cartas, voy a seguir con lo que estaba diciendo antes que me recolgué. Que, bueno, me sigan en las redes, compartan mi contenido, amigos, amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like o dislike, todo sirve. Acá ya, número dos, volar. Debe estar buenísimo lo que dice, ahora la vamos a leer. Esta la dejamos acá. Volar. Bien. Opción número dos, hoyosén o flor de loto. Aleteas, pero no vuelas. No te animas a saltar. Si sigues esperando el momento perfecto, la oportunidad se diluirá. Diluirá. Es como un mensaje de, o sea, empezá a poner el acelerador porque se te vuela, una cosa así. No dudes de tu sueño de abrir tus alas y volar bien alto. Nada te garantiza el éxito de este movimiento, pero tampoco se te garantiza dicha por quedarte con las ganas de intentar. Ay, qué genial. Amé. Bueno, volar para la opción número dos. Vamos con hoyosén. Estoy pensando en las pautas que dije, que no olvidé. Pero creo que las dije todas. Opción número dos. Ok. Vamos a ver qué siente. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, a ver qué dice esta opción. ¿Qué siente? ¿Qué piensa Kiara? Bueno, en cuanto a los sentimientos, opción número dos. Primero déjame decirte que me encantó esta carta que hay como ahí tildada. Es una opción que está muy buena. ¿Por qué? Porque en cuanto a los sentimientos, esta persona por la cual vos estás preguntando en cuanto a qué siente por vos, me sale esta carta y es una carta muy, muy buena. No es una carta mala. Porque habla de que, bueno, a ver, ya se tocó fondo, ya se llegó al límite, ahora solo resta subir. Y que este vacío que ella tiene o él, en cuanto a la falta o el, no sé, haberse defraudado consigo mismo con el tema de la relación, es como que se cerró ese ciclo, se pasó página de eso, de esa situación. Y ahora esta persona quiere solamente, no sé, nutrirse, llenarse, involucrarse desde otro punto. ¿Cómo decir? Diferente cuenta, diferente resultado. Ahí está. Eso sería, eso era lo que quería decir de todo lo que dije. Yo creo que es una persona muy tímida, que va muy lento, que se va a tomar las cosas con calma, con fluidez, porque justamente aplica esa ley, la de diferente cuenta, diferente resultado. Se ve que esta persona vivió una relación súper intensa hace poco, o, bueno, que claramente lo dejó como, ah. Fue así, muy rápida, estilo flash. Y, bueno, está todavía recalculando, te podría decir. Entonces, sentimentalmente esta persona tiene sus miedos, pero es como alguien, como un niño, que está experimentando algo nuevo, ¿sí? Esta persona sabe que está el candado abierto, que puede pasar, no sé si se ve, pero, bueno, el detalle acá es chiquito, pero está abierto el candado. Y habla sobre eso, habla sobre que, aunque esté el candado abierto, igual va a costar abrir ese corazón. O, bueno, habla mucho sobre también querer experimentar desde otro punto de vista de las emociones. O alguien que nunca amó, o, bueno, está ahí experimentando cosas nuevas, no sé. Y la carta de espacio en los sentimientos habla mucho sobre, bueno, este nuevo enfoque en cuanto a una relación. Yo creo, más que nada, que es una energía que tiene esta persona y va a nutrir esta relación de esta manera, que va a ser muy positivo para ambos. En cuanto a los pensamientos, bueno, me sale apego al pasado, la inocencia que rectifica todo lo que acabo de decir anteriormente en cuanto a tomarse las cosas desde un punto de, como niños, como, no sé, no dar por sentado nada, sino experimentar y jugar y, bueno, en fin. Habla mucho sobre el apego emocional que se va a generar en esta relación nivel Dios de ver a la otra persona como el par, digamos. Que no hay otra manera de verse ya. Pero que, como dije, va a ser todo a su justa medida para que sea algo duradero. Ese es como sería el enfoque. No como la relación anterior que vino a dejarte, no sé, una enseñanza, una buena experiencia, pero no era algo duradero, ¿ok? Y en cuanto a lo que esta persona va a hacer, me sale el ermitaño, muchos arcanos mayores. También me habla sobre la admiración que esta persona te tiene o cómo explicarlo. Es como que no entiende quizás mucho lo que haces, pero sabe que sos groso o grosa. Una cosa así. Bueno, ¿qué hará? Claramente esta persona está pensando cómo encarar todo esto, porque es como fuertísimo. Es como así una bomba nuclear que le apareció, que le tiraron. Pero creo que es una persona que claramente ya no quiere estar más sola. Ya, como que, bueno, hay muchos puntos a favor acá con esta persona. Vamos a probar. Así que sí, veo acción, veo movimiento. Como dije, se ve que es una persona bastante introvertida o que, bueno, todavía no experimentó lo que es una relación. Bueno, esto sería la opción número 2. Vamos con la opción número 3. Va a ser largo el video. Yo te recomiendo que lo veas todo, que ni siquiera pases de 3 a la 2 y cosas así. Lo veas todo derecho. Y ya si sos suscriptor de hace mucho tiempo, ya sabés lo que es para vos. Obviamente, lo que va acorde a tu vida. Vamos con la estrella azul, opción número 3. Vamos a ver la calla y a usar las cartas viceversa del tarot. ¿Qué dice la calla, opción número 3? Entrea. Entrea. ¿Qué dice esta carta? A veces hay que tocar a fondo para resurgir. Fuertísimo, ya empezó. No temas a caer. No temas a la crisis de no saber cómo seguir. Pues si te entregas y te despojas de toda expectativa, te sentirás en real libertad y voluntad de hacer el movimiento de ascenso con total fridez. Amé. Amé. Despojate de toda expectativa. Mirá. Genial. Ahí vamos a poner la calla acá. Ahí está. Vamos a sacar las cartas viceversa. Ya saben que son una mezcla de las españolas y las, perdón, las Rider-White y las de Marsella, las francesas. Estas se ven de los dos lados, ya saben. Bueno, acá me salió este arcano mayor, el ermitaño. Por ejemplo, lo muestro. Se ve así, así. Pero sí las voy a leer al derecho, ¿ok? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará mi persona especial? Estos días. Vamos a ver la acción número tres. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a ver la acción. 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 ¿Qué hará? Bueno. En cuanto a los sentimientos, opción número tres. Esta persona está nombrada. O sea, está teniendo mariposas. Y tiene muchas ganas de concretar, de conocerte, de verte, o de volver a verte, o de llamarte, o lo que es acción, pero es algo que lo tiene en su mente. Y estamos hablando en el corazón. O sea, es algo que siente, pero acá los bastos que me indican, la acción, ya saben que los bastos son la acción en el tarot, me salen de espalda. Y encima, la reina de bastos. Bueno. Yo interpreto que sentimentalmente esta persona quiere una nueva chance. o quiere conocerte, tener la chance, o quiere que le des una nueva chance si se pelearon. No creo que hayan tenido una separación, onda contacto cero por tres, seis meses. Creo que es una pelea pasajera. Me da esa energía la lectura, ¿sí? También se ve que esta persona ya decidió igual conectarse. O sea, si estás preguntando, a ver, si tu pregunta fue cuándo me va a llamar, o cuándo me va a volver a contactar, o si tiene interés, o qué es lo que siente, o lo que fuese, es todo un sí, y rápido. Pero, bueno, falta que esta carta se dé vuelta. Y ahí ya está. Reconciliación. O se encuentran y... Y bueno. Claramente es como que habla mucho también de la compatibilidad, la lectura. ¿Sí? Como que la... Dos personas que, listo, se atraen mutuamente. En cuanto a lo que piensa, yo creo que esta persona, ella, si estaba enojada, ella se desenojó. Si estaba muy cerrada a abrirse, o si estaba muy cerrada de mente, o está empezando a abrir su mente a una nueva posibilidad o proyección en cuanto a la vida. Habla mucho sobre la... Es una persona que quiere, o sea, quiere una estabilidad con voz. No se ve acá alguien que quiera, no sé, algo solo íntimo en el sentido sexual, ¿no? Se ve acá algo que... Una persona que tiene ganas de sentir o de... A ver, ¿cómo es esto del amor? Una cosa así, ¿ok? En cuanto a las acciones, vemos que esta persona te observa un montón, te recontrastalquea por todas las redes sociales, está al tanto de tu vida, le atrae tu vida. Y, bueno, se ve una persona esperanzada. Es como decir, la verdad, tengo esperanzas de que esto funcione, ¿sí? Mucha timidez también, Sara. Yo creo que esta persona te ve como alguien súper abundante, súper... ¿Cómo explicarlo? Que tiene un contacto con sus sentimientos y que no se anima... Perdón, que se anima a sentir y a, no sé, experimentar nuevas maneras de proyectarse sentimentalmente con una pareja, ¿sí? Es como que se ve acá las ganas de que eso se dé. Es una lectura muy reconciliación, ¿sí? Si no conoces a esta persona, la vas a conocer muy pronto. Y si te peleaste, te vas a arreglar pronto. Claramente no es acá un cierre de ciclo. No es un pasar página, nada. Alejadísimo eso. Es una persona cerrada, déjame decirte. Muy cerrada y que, bueno, muy cómoda en el sentido de que se mete en su comodidad y hay que sacarla de esa comodidad. Pero también hay cartas que me hablan sobre el universo, sobre lo divinamente guiado, sobre lo que decís, bueno, listo, por fin una me tocó. Una cosa así. Muy buena lectura. Lo que más me gustó, te digo la verdad, les digo la verdad, es el mensaje de la calle. Espero que hayan conectado conmigo. Me encantaron las 3 opciones. Yo fui sacando, picoteando de cada opción algo. Déjame en los comentarios abajo del video, qué opinás de esta lectura, si conectaste. Como dije antes, si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Te espero en mis redes sociales. Pronto voy a hacer un vivo, lo prometo. Vengo muy colgada. Pero, bueno, lo importante es que tengan esta info y que, ya saben, si me quieren contactar de manera privada, debajo está el WhatsApp de Supernova. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.